...aportamientos tácticos para poder jugar en pareja, para resolver con el pivot o con el otro perimetral. Esto no, porque están dando la ventaja a él de que él lea. Aprender lo que es el trabajo de pies y las técnicas delibles para que ustedes puedan resolver eso con diferencia de otras parejas. Uno, dos, mira. Eso. Bien, ese pido, ¿dónde te quedó? Por eso hay que pongan muy bien de picar al norte. Atrás, después saltó, ¿no? Yo quiero que me ataque con dos pasos al costado mío. Ok, sin equilibrio, no ponlo de carga. Atacar. Eso. Slow, 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 slow. Your partner is going there, from this way. You're going to attack here to this, okay? If not, you've got your partner coming on this side. You're going to attack here. There you go. There you go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. ¡Viva! Gracias.